y cuando me trajo, respiro y flexiono como para adelante, no? 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Ustedes sigan con la estructura, uno, dos, uno, dos, se dan cuenta que ya la sienta